Advertencia. El contenido de este video puede afectar los sentimientos de algunos espectadores. Si usted sufre de susceptibilidad aguda, le recomendamos no ver este contenido. Lo que verán a continuación es altamente ofensivo. Puede afectar a sus oídos, riñones, páncreas y pueden provocarles severas úrsulas en la barriga. Gracias y disfruten. No pasa nada, chupita. No pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué aparezco siempre abajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Danco? Que los mato a los dos, de una. Ahí ya, pues no pasa nada, ¿eh? Me ha dejado más de vida. No pasa nada. Otro día, ¿eh? No busquen más... ...medicir que abajo no hay, ¿vale? Venga, nos vemos. Venga, chupita. ¿Qué pasó, Rico? ¿Y qué pasó? ¿Dónde es ella? Me llamo Chupita de Scopitini. Yo no digo nada, yo digo todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está? ¡Miren vos, campero, culiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Toma! ¡No se está! ¡No se está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me bajo aquí a la gente? Os enseño cómo se sale. Por la izquierda, por la derecha. Va ahí a palaces. Mira, va ahí a la bala. Mira, Rico. Me ha enseñado un par de... Mira, Rico. Y de casero. Ya lo conozco, ya. Ya le conozco lo que está haciendo. ¿Qué pasó, Chupita? ¿Qué pasó? No pasa nada, asco. Eso fue el ping. No pasa nada. Poco de tamposín para la frente. Para que la cabeza te baje. ¡Tamposín! ¡Tamposín! ¿Qué pasa, tío? Estoy muy desquiciado. Me va a salir una Úrsula de la barriga. ¡Cuita! Una búrgula Esa es que ¿teodiós para ahí ya? Coño madre tío Una niña búrgula ¿Cómo se llama la mierda esa tío? No, con nada Una búrgula en la barrija Me caen muy putas a nadie tío Me caen Toma chupita Toma chupita Ven en mi vida Venga, don dios Venga, don dios Víjate la que te ha faltado chupita Buah, ya no Chupapote Ya empezaba Ya empezaba Pero detente Pero detente Tío, van todos con un cuchillo. No sale de la base. Dejen de hincharme las bolas. Dejen de hincharme las bolas. Camichita cuchillada. Estoy para acá, coche. ¿De dónde estáis, tío? Estoy para acá, huevón. ¿En serio? No, no, no. Estaba detrás de los... Asco, te está dominando. ¿Dónde estáis? Tengo la leche. ¿Qué pasa, Pika? ¿Qué pasa, Nefa? ¿Qué pasa? Mami, te vas a cagar. Vale. Uy, me partió la pierna. Ahora se te ha partido otra cosa. ¡No! ¡No! ¡Mierda, puta! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Muere, coño. Me hubiera matado a mi vida. Bueno, bueno, nos salió último. Chao, Manola. Pero bueno, Manola, ¿qué te pasó? Pero bueno, Pika, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yo soy un banco! ¡Dímelo a mí, dímelo a mí! Otra vez este mierda. Ah, mapa de mierda también. ¿Se puede botar mapa? Sí, sí se puede, ¿eh? Dentro del juego, espera. F2. Ah. Alt F4. Yo odio todos los mapas, güey. A mí se contiene, dije. Quiero que se contiene. ¡Ah! Ya, no he empezado. Ya, conche tu madre. Cagaste. Cagaste. Cagaste, culiao. ¡Uf! Lo va a ganar en mi vida. Suficiente. Es suficiente. ¿Quién pez? ¡No! 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 ¡Qué maricona! ¡No! 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 Pero no! ¡No! ¿Tú también, güeyon? No, no A mi los más idosos son Sajón y Corvo, güeyon Tu campeero de mierda, que oso, debería de caer y romperte la boca y pegarte la boca ¿Todo eso con amor? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sajón del otro Muere, corra Sajón culeado, güeyon Y solo al picante, güeyon Toma, Nefa, culeado No sé, no me te quedo mucho Uy, ah Nefa te va a violar, te va a violar todo lo que se llama objeto ¡Pero por todos lados, los conchas de su madre! ¡Pero por todos lados, los conchas de su madre! ¡Pero por todos lados, los conchas de su madre! ¡Tomen ya, todos los güeyones! ¡Un cúter, un cúter, un cúter! ¡Tú! ¡No! Toma ya, culeo ¡Pero hueón! ¡Lack de la coche, tu madre! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué, bebé! ¡Qué, bebé! ¡Qué, bebé! ¡Qué, bebé! ¡Qué, bebé!